¿Qué tal amigos? Estamos presentándoles la edición del informativo católico San José. Ya estamos en miércoles santo, miércoles santo que va marcando la pauta, terminando ya el tiempo de la cuaresma para iniciar ya la Pascua. El miércoles santo es el día en que se reúne el Sanedrín con Judas Iscariotis, el Tribunal Religioso Judío, para condenar a Jesús. Con esta breve introducción que nos ya marca la meditación para este día, pues iniciamos con las noticias. La ermita San Martín de Porres, con el deseo de ampliar la capilla, unió esfuerzo con la renovación carismática católica de la ciudad de Estelí y convocaron al pueblo esteliano este pasado sábado 28 de marzo a vivir una solemne eucaristía precedida por el Padre José Ramírez Valérez y adoración al Santísimo. El Padre José Lito es de origen dominicano, en su servicio pastoral ha acompañado a los feligreses de Managua, en la construcción de albergues de protección de jóvenes con adicciones, y siempre enfatizando la evangelización, formó hace más de años el Ministerio de Evangelización del Padre Luis Amigo. Este ministerio acompaña al Padre José Lito en sus diferentes servicios pastorales y de evangelización. A continuación, impresiones del Padre José Lito y miembros del Ministerio de Evangelización del Padre Luis Amigo. En este momento, por su misericordia y por su amor, está curando a personas que por años han sufrido de fuertes dolores en su columna vertebral, la persona que han estado sufriendo de su columna vertebral por causa de algún accidente, alguna caída. En este momento, el pásamo de Jesucristo está pasando por su columna vertebral y está eliminando todos los dolores en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús, en Champ Chalá, Chevrolet Rossi, Me pregunta, Salo 2, creo en ti que está haciendo algo por mi. Creo en ti con tu sangre preciosa que está haciendo algo por mi. CC scene que es a las vallas, a las vallas, a las vallas, a las vallas, Jesucristo en este momento está totalmente actuando y está de una manera admirando, curando a toda persona que le diagnosticaron tumores de mama y por la sangre y las llagas de Jesucristo queda cancelada, toda sangre cancerosa, a la chaca, toda sangre cancerosa, maligna o benigna la sangre y las llama, la familias, a las vallas, a las vallas, menos o benigna, crena la feelings son de miserables, la crashedaba con el duro, la viví ayer, tu hija 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 a la hermana es imposible y eres el mejor es el que da la mejor vida De la palabra Ese es el que le da Y sana hoy Mucha gracias Jesús pasa Jesús pasa Jesús pasa y sana Jesús sana Hoy Y acá Mucha gracias Jesús Jesús Cristo En este momento Está curando La persona más madera donde quiera que esta persona que sufre de crisis asmática con la sangre y la llave del Espíritu queda cancelada tu enfermedad del asma en el nombre del Espíritu en el nombre del Espíritu el Señor está liberando de la enfermedad a varias personas depresivas hay personas aquí depresivas y hay personas a través de los medios de comunicación que han estado sufriendo por muchos años de depresión y Jesucristo y por su sangre y por su larga te dice tu depresión depresiva queda cancelada por la sangre y el alma es el Espíritu cancela cancela en ti con la depresión cancela en ti con la depresión cancela en ti con la depresión cancela en ti con la pastilla interagresiva en el nombre del Espíritu ya hechas pastillas interagresivas Jesús ha llegado al corazón y Jesús que salga de la depresión es el Espíritu es el Espíritu es el Espíritu es el Espíritu en el nombre del Espíritu en el nombre del Espíritu en el nombre del Espíritu y Chacalá y nada más Jesús en este momento en esta gran celebración nos encontramos ¿Su nombre, madre? Vilma Valenzuela Usted es parte del Ministerio de Evangelización del Padre Luis para honra y gloria al Señor acompañando al Padre Joselito en esta actividad aquí en Estelí así es en un país Estelí es como mi segundo pueblo soy de Somoto entonces estamos aquí como hermanos también para nosotros ha sido un gusto y siempre es un gusto año con año de venir el Padre Joselito le tiene gran amor a Estelí y eso nos llena a nosotros también de venir a acompañarlo y a evangelizar a orar junto con ustedes a pedirle al Señor por todas las enfermedades suyas y no suestras ¿verdad? así es que ustedes también oren por nosotros bueno para el canal San José paz y bien y bendito sea Dios por esta gran manifestación del Espíritu de Dios en esta ciudad de Terlí y ojalá que los cristianos católicos tengamos tres amores para que nada ni nadie nos perturbe nada ni nadie nos aparte de la fe católica y el amor a Jesús y el amor a Jesús y el amor a Eucaristía el amor a María el amor al Papa Francisco y nosotros como cristianos a vivir una semana santa para que lleguemos a la Pascua de Resurrección el triunfo de todo lo cristiano la resurrección y con esa resurrección la alegría, la alegría, la alegría Dios le bendiga y le guarde le sane y le salve le amo en el amor de Jesucristo y de María por supuesto porque no hay madre sin hijo no hay hijo sin madre el que tengo oído para que oiga ¡Ja, ja, ja!